Y no se sabe. Por lo pronto, bueno, seguimos en el cargo hasta que, bueno, hasta que el decreto diga que se pueden realizar las asambleas. Exacto. Lo que se puede hacer de acuerdo al decreto es hacerlo de manera virtual, si está permitido, pero no de manera presencial, que es un poco lo que planteaban ustedes, una convocatoria de socios, ¿no? Sí, en realidad proponíamos eso porque hay cambio de autoridades, diferente fuese, bueno, si no hubiese renovación, ahí en ese caso sí lo podríamos hacer virtual, pero bueno, esto me parece que por ahí requiere de gente presente como para poder llegar a hacer un cambio de autoridades como corresponde. Claro. ¿Ustedes no tienen, digamos, consultaron algo, plantearon algo a nivel del gobierno de la provincia ante quien corresponda? No, la verdad que no, porque el decreto lo prohíbe, así que directamente la consulta Marina, por la amistad que por ahí tenemos, y bueno, tal cual como lo dice el decreto, están prohibidos, así que no lo vamos a realizar, y bueno, ya lo postergamos por boletín interno. Claro, claro, claro. Exacto. Te saluda Cristian y después charlamos de la actualidad deportiva. Hola Pablo, buenas tardes. Bueno, esta pandemia no deja ser nada normalmente como lo podíamos hacer otros años, ¿no Pablo? Es algo que ya lo sabemos todos. Recién hablamos con Antonio, la situación del fútbol sobre todo, que es donde más refuerzo hay, es la disciplina que seguramente es donde más dinero se necesita para una campaña. ¿Cómo se está manejando ahora con los jugadores que son refuerzos, que son de afuera, con los viáticos? ¿Cómo se maneja eso, Pablo? En esta situación, ¿no? ¿Cómo estás Cristian? Buenas tardes. Bueno, ellos están viniendo los días sábados, porque también tenemos una restricción de horario, no pueden circular después de las 20 horas, por lo cual hubo que modificar los horarios de entrenamiento, así que ellos están viniendo los días sábados a hacer fútbol con el resto de los chicos, que son los que residen, los que son de Carlos Polerini, sumado a los chicos de San Jorge, que los trae Calón y Banquio cuando vienen para acá. ¿Y Calón y Banquio están viniendo cuántas veces a la semana? Mira, ese dato lo puede llegar a tener la gente de fútbol, pero me parece que están viniendo martes, miércoles, jueves y viernes, sumado al sábado, todos los días menos, bueno, el domingo obviamente porque no se está jugando y los lunes, todos los días lo están haciendo. Esto, digo, salvando las distancias, ¿no?, pero por momentos así acordarlo del año pasado. Sí, sí, la verdad que uno no lo quiere pensar, no lo quiere decir, pero la verdad que sí, bueno, la mañana tuve contacto con José, bueno, previa charla a Mariano Oscar y al presidente Sastre, y los tres coincidimos en que es algo atípico y es feo, feo estar cada 20 días renovando el periodo de no poder hacer nada porque es como que te tiene atado a un entrenamiento por las dudas de que se vuelva. Es por eso que, bueno, vamos a intentar, por lo menos a par de estos tres clubes, sumado a Piamonte, que me llamó, bueno, Juan Pablo, la semana pasada, poner una fecha como para decir, bueno, a ver, hasta agosto no va a haber fútbol, listo, y que cada cual decida qué hacer de acá en más con el tema de refuerzos y demás chicos, ¿no? Bueno, pero de la otra forma, de la forma en la que estamos, yo también entiendo a la liga, que debe ser una situación cuanto menos incómoda, pero es complicado, muy complicado para los clubes, es complicado porque ahora cuando llegue el, pasan los 21 días estos, es muy probable que se vuelvan a estirar por otros 20 días más y vos pensando, aunque puedas llegar a volver, seguir entrenando, seguir teniendo los gastos lógicos que tiene este tipo de actividad y, bueno, la verdad que llega un momento donde las instituciones se nos complica bastante. Pablo, ¿y ustedes qué plantean? ¿Reunirse, establecer algo de común acuerdo entre 4, 5, 6 clubes y hacerle un planteo a la liga de que no ser, de que, digamos, no retorne el fútbol, por lo menos, o establecer una fecha? Esa es la idea nuestra, sí. Por lo que estuvimos hablando con, bueno, Americano, Piamonte, Sastre, sería poner una fecha, por lo menos como para poder manejarse. Yo no sé si el resto de los clubes pensará igual, pero estimo que sí, por todas las reuniones que hemos tenido el año pasado. ¿Y qué conseguirían, por ejemplo, diciendo no vamos a tener fútbol o no retomamos el fútbol hasta agosto? ¿Qué conseguirían con eso? No, que liberás directamente los jugadores que son de afuera, los puede llegar a traer un mes antes de que pueda llegar a comenzar el torneo, y, bueno, estaría teniendo un ahorro interesante en cuanto a viáticos. En el caso nuestro, bueno, teníamos que darle a comer a cuatro chicos permanentemente en Carlos Pellevini, en todo lo que se implica, y, bueno, hay muchos clubes que están en la misma situación. Liberarlos de responsabilidad a los clubes, digamos, de que tengan que absorber ese costo y liberar a los jugadores también para decir hasta aquí llegamos, en agosto charlamos. Algo así vendría a ser. Esto es bueno, está el arreglo con cada jugador, de acuerdo a las necesidades que pueda llegar a tener. Nosotros entendemos y somos un club social, y, bueno, el año pasado hemos tenido contemplación con varios casos, y no va a ser la excepción en el caso de que suceda esto, ¿no? Pero estaríamos achicando ese número considerablemente. ¿Ustedes van a esperar al día 21 y, en función de eso, recién tomar cartas en el asunto, o ya definirlo cuanto antes? Tengo entendido que alguien de los tres clubes habló, o se comunicó con Juan, y Juan le dijo que hasta el 21 está la decisión de la Liga. Así que, bueno, la idea sería esperar al 21 y ahí sí de hacer este planteo. Claro, escuchá lo de Liga Rafaelina, informe oficial de hace siete horas. Mantener la suspensión de los torneos en todas sus categorías, superiores, inferiores, masculino, femenino. Hasta tanto, las autoridades competentes del gobierno de la provincia permitan su reanudación. Hasta ahí, nada nuevo. Los clubes podrán permanecer abiertos y continuar con la modalidad de entrenamiento, respetando de manera estricta los protocolos y medidas vigentes en cuanto a los entrenamientos. Liga Rafaelina Bien, sí, sí, más o menos lo que venimos charlando acá nosotros. Esto, bueno, se viene complicando, no es algo nuevo. Está cada día muchísimo más complicado, cada día te toca más de cerca. Y bueno, creo que es momento de cuidarnos. El fútbol, en este caso, pasa a ser dentro de lo más importante y lo menos importante. Pablo, ¿y con el resto de los deportes que están también entrenando, pero que ustedes están, digo, absorbiendo ese costo de la no competencia, pero con prácticas? Sí, 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 el resto de la disciplina, obviamente, que siguen entrenando. Ahí es diferente porque tenemos una cuota deportiva de todos los chicos que asisten a la disciplina, lo que te permite solventar en gran parte el sueldo de los profesores. Ahí sí veríamos con buenos ojos que no se cortase, incluso, bueno, lo mismo que las clases, yo creo que en los colegios. Sí, sí, lo más complicado es el fútbol hoy. Sí, 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 coincido. Claro. Bien. ¿Y fútbol, infanto, juvenil? ¿También tienen cuota deportiva? Sí, sí, tenemos lo mismo que el resto de la disciplina, tenemos una cuota deportiva, lo cual, bueno, nos permite solventar, no en el 100% de la totalidad de los sueldos de profesores, pero un buen porcentaje, por lo que no tendríamos dificultades. Exactamente. Bien, Pablo, ¿y a vos cómo te tiene esto? Seguramente lo hablás con el que va a ser el próximo presidente del club, esto está esperando de dar el traspaso, porque obviamente vas a seguir en la institución, como lo dijiste, un grupo que hace años atrás, cuando vos iniciaste como presidente, iban a trabajar todos juntos. ¿Cómo te trata eso? Esperando seguramente para poder pasar tu mandato, ¿no? No, 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 sigo de la misma manera, con la misma responsabilidad que lo hice estos cuatro años, y bueno, como bien lo dijiste y te lo comenté en alguna oportunidad, es una continuación de un trabajo que viene de años, si bien hace cuatro años proyectamos los próximos diez, esto viene de antes, ya de cuando estaba Lalo, incluso empezamos a marcar una línea con Tito también, y bueno, la idea es continuar por esa línea y siempre apoyando, unidos entre todos, entre todo el grupo, y bueno, siempre tratando de tomar la mejor decisión en beneficio de la institución. Perfecto. Pablo, a nivel de obras, ¿alguna novedad? Mira, a nivel de obras, bueno, aprovechamos este resuicio de fútbol para, bueno, el campo se sembró, se terminaron de colocar las dos bombas para el riego que faltaban, ya contamos con las cuatro bombas, mañana se va a comenzar con la nueva iluminación que va a tener la cancha principal de fútbol, se va a comenzar con las dos torres que están ubicadas arriba de la cabina de transmisión, para después continuar con las otras dos que están sobre el mismo lateral. En este año la idea es dejar el lateral oeste terminado, esto lo cambiamos, iba a ser el otro lateral, pero hubo un cambio y vamos a hacer primero el lateral del lado local. Este, como para dejarlo ya en un mes, este, listo. Después, bueno, continuamos en estos días, está terminando con lo que es el nuevo techo del salón de gimnasia artística, y después, bueno, por iniciativa de unos socios allegados al club, se ha comenzado una obra que es la remodelación de los parrilleros del gimnasio Don Joaquín que dan al playón hoy. ¿En esa remodelación se amplían los mismos o simplemente se hacen esos trabajos de mejoramiento en la parte interna? Se está haciendo un trabajo de mejoramiento de envejecimiento y más que todo un trabajo de higiene, para poder trabajar cómodo y medianamente en condiciones, ¿no? Pero, de todos modos, se deja prevista una ampliación para un futuro. La verdad que hoy tuve la oportunidad de ir a verlo y está quedando, la verdad, está quedando muy lindo. Claro. Bien. Pablo, lo último es, con respecto a este sistema lumínico que va a tener el Parque San Martinense, que va a tener el campo de juego principal, la cancha de fútbol, es un sistema único en la zona, ¿en verdad? Mira, me parece que no hay canchas iluminadas con LED todavía en la zona. Por lo que, bueno, sí, calculo que va a ser el primero, por lo menos en la zona. Así que, bueno, estamos a un mes, dos meses de poder inaugurarlo. Claro. ¿Irían dos columnas arriba de las cabinas de transmisión? Sí. Hoy arriba de la cabina de transmisión hay dos columnas, una de cada lado. Sí. Ahí iría una viga entre columna y columna que las uniría, y ahí van repartidos 15 reflectores. 15. 15 reflectores LED de 150 watts, 27 lúmenes cada uno. ¿Y se eliminarían las dos columnas de los costados que dan a la altura de los arcos o no? No, 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 no. Esas se harían, ni bien se termine con la, como es, con la viga que contempla estos 15, 16 reflectores, se comienzan con las otras, son dos parrillas, porque ahí tenemos una sola columna, por lo que se arma una parrilla, con 10 reflectores en cada columna, de las mismas condiciones que los otros. Claro. 150 watts, 27.000 lúmenes. Claro. ¿Y después faltaría el lado visitante? Sí, nos restaría el lado visitante, sí. El lado visitante, bueno, en la parte central de la cancha no contamos, como del lado local, con las 12 columnas, así que van a ir tres parrillas, con, bueno, en la parte central van 12 reflectores, y en las otras dos columnas laterales, 10 cada uno. Impresionante. Sí, bueno, vamos a verlo cuando se inaugure, a ver cómo queda.